Llegó la navidad y el invierno 2022. En muchos lugares ya hace frío, se antojan bebidas menos refrescantes y más fuertes, de mayor contenido licoroso. Con este clima se antojan más las cervezas tipo Stout, Porter, alguna Scottish Ale. Hay una llamada Gambia que inclusive en países muy fríos se acostumbra a tomar caliente, se calienta la cerveza, se prepara de alguna manera similar al ponche de frutas, pero evitando calentar a más de 60 grados centígrados para que la cerveza no pierda su alcohol. Hola yo soy Chocho y en mi canal siempre te presento una cerveza artesanal de preferencia. Y la de hoy es muy navideña, hoy te tengo Firestone Cinnamon Dolce Nitro Stout, quédate conmigo en agua cerveza. Y si en muchos lugares ya llegó el invierno, pero aquí en mi pueblito todo el año hace calor, así que prendí el aire acondicionado para sentirme más en el ambiente navideño. Gracias a la magia de la edición digital, te pongo esta ventana con esta bella nevada y pues te platico un poco de la cervecería, la Firestone Walker. Están ubicados en Paso Robles, California. Está más o menos entre Los Ángeles, California y Fresno. Así que está no pegado a la playa, está un poco interno en el continente y tiene un clima un tanto fresco, fresco nada más. En invierno si se pone más frío gracias a que hay montaña. Y en el año de 1996, dos amigos, de hecho son dos cuñados, David Walker y Adam Firestone, se reunieron para iniciar esta cervecería. Aprovechando material de segunda mano del viñedo de los Firestone, empezaron con la idea genial de tener una cervecería artesanal. Ahora, este apellido Firestone es algo peculiar, que te recuerda. Exacto, las llantas Firestone. El bisabuelo de Adam fue el gran Harvey Firestone. Aquí te pongo una imagen de él. Él fue el fundador de la famosísima empresa de carácter mundial de llantas y neumáticos Firestone. Esta hasta tiene competencia, hacen llantas de alto rendimiento inclusive. Igual de exitoso que su abuelo es Adam junto con David, que llevaron la cervecería a un gran éxito en muy pocos años. Tienen inclusive un sistema de trasvase entre barriles patentado, que le da un carácter muy especial a la cerveza. En particular a sus Pale Ale de doble fermentación, les han dado muchísimos premios. Y este sistema que está inspirado en el Burton Union, que se utilizó en el siglo antepasado en Inglaterra, es utilizado actualmente solamente por dos cervecerías en todo el mundo. Así que esta cervecería, que empezó como una artesanal, con equipo de segunda mano o de reciclaje, se ha convertido en una cerveza bastante industrializada, pero que conserva ese carácter de la pasión del artesano. Incluso su eslogan dice, para elaborar la mejor cerveza posible, hay que estar siempre en búsqueda de la cerveza perfecta y nunca darse por rendido. Me gusta mucho su eslogan. Todas las latas y etiquetas de la cervecería Firestone Walker tienen un par de animales en su emblema. Es un león y un oso. En esta prácticamente no se ve, tienen un tono muy similar, pero es una ilustración clásica que encargaron, se las hiciera el famosísimo grabador e ilustrador Steven Nobel. Y el oso representa a David Walker y el león representa a Adam Firestone. Y este Nobel, mis respetos, porque es nada más y nada menos que el creador del centurión de las tarjetas American Express. Y ha hecho muchísimos trabajos, ha hecho el logotipo de la Casa Blanca, hizo también los tentáculos de la botella, famosísimo Ron Cracker, el Kraken, él lo hizo. Y de qué más crees, las calaquitas que salen en la botella del tequila espolón, él también las ilustró, las diseñó. Así que se valieron de un gran artista para el emblema de Firestone Walker. Ahora vamos platicando un poquito del diseño, porque me parece una lata bastante llamativa. Tiene este rojo intenso tipo Ferrari, que por cierto, ¿sabías que Ferrari tiene diferentes tonos de rojo? Está, mira, el rojo Corsa, Rosso Corsa le dicen ellos. Está el Rosso Scuderia, que es un poco más tomatino. Está el Rosso Muccello, que es más color vino. Y el que yo creo se asemeja mucho a este tono de rojo, el rojo Fiorano. Así que me parece hermoso. Y le quiero mandar un saludo a mi amigo Gabriel hasta el cielo, que de seguro ya entre las nubes está manejando un Ferrari a toda velocidad. Así pues, la Cinnamon Dolce Nitro Stout. Es una cerveza obligada que tienes que probar de Firestone Walker. Tiene vainas de vainilla, tiene nips de cacao, tiene inclusive varios tipos de malta, unas claras y otras oscuras como la Barley Roast. Y le adicionan esta carga de nitrógeno, ya sabes, 70% nitrógeno, 30% CO2, que espero que dé un efecto de cascada hermoso al servirle. Agradezco un chorro mucho, mucho a mi amigo Arnoldo, que me la mandó de Monterrey. Bien, pues ya con mi cerveza navideña y aprovecho para desearte muchas felicidades en estas fiestas decembrinas. Donde quiera que esté este deseo lo mejor. Salud, éxito, apapachos y que tu familia goce de muchas bendiciones. ¡Vamos para allá! ¡Bonito! ¿Esto qué es? Pues no se aprecia mucho que digamos. No, prácticamente no se apreció el nitrógeno, pero mi amigo huele espectacular. ¡Guau! Mira, tiene un color bastante oscuro e intenso, con unos destellos carmesí, ¿eh? Se ven unos tonos ahí rojos, medio fiorano. ¡Ja, ja, ja! Y la espuma es color beige, como un café cappuccino. Y pues sí, es como tomarte un café cappuccino, un latte en estas épocas. Está hermosa, tiene muy bonita adherencia a vaso. Está muy bonita la cerveza. No vemos nada de las burbujas subiendo por el color. Pero vaya, huele muy rico. Tiene muchísima presencia de la nota a chocolate, pero es como un chocolate dulce, no es amargo. La vainilla también está bastante presente. Y aunque se llama cinnamon, de verdad que la canela es lo que menos le percibo. Aunque, seguramente está por ahí, va a tener más presencia en el sabor que en el olor. La malta también, sí se aprecia. ¡Ay, huele riquísimo, riquísimo! La voy a probar, te cuento y pasamos a disfrutarla junto con el maridaje. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ja, ja, ja! Sorprendente, de verdad. Sí sabe bastante a canela. ¡Mmm! Híjole, ¿qué te puedo decir? Es un postre. Sabe... Muy dulce. No un dulce empalagoso. Un dulce de cerveza. Sabe bastante a chocolate. Canela. La vainilla no es nada invasiva. Cero amargor. Cero amargor. Eh... Un retrogusto bastante dulce, como que las maltas tienen ese dulzor. Es una cerveza muy cálida, se siente el regaliz. Está muy rica. Muy, muy deliciosa. La pruebo de nuevo. Me gusta. Me gusta. Me gusta bastante. Es... Tiene cuerpo. No tiene gasificación. que a lo mejor ya se había perdido del tiempo de embalaje y demás, de transportación, pero está muy reconfortante y cumplí con lo que yo deseaba de tener esa sensación de una Navidad fría, una Navidad invernal y pues con una cerveza que te caliente el alma, ¿no? Entonces me parece muy rica. Ahora, aquí te dejo su página web para que conozcas más de la cervecería, si es posible que puedas hacer un pedido y te dejo también mis redes sociales. Te invito a que te suscribas, te invito a que compartas con otros amigos y actives la campanita para que siempre te estén llegando información de cuando suba un nuevo video. Y ahora vamos a terminar de disfrutar esta delicia junto con el maridaje. Así que, mesero, ven para acá. Y eso, pues mira, pulled pork, sí, que es puerco, espárragos, zanahorias y calabacitas al vapor, pie de queso con raspberries, ¿cómo se llaman? Y esta maravillosa cerveza, es la mejor cena de Navidad que pudiera yo tener y pedir. Así que, disfrutemos, mis amigos, un poquito de pan para acompañar. Y ya te veo, chupándote los dedos. ¿O sabía? ¡Ánimo! Y el postre, que es muy importante. Ahorita te describo todas las emociones y sensaciones. ¡Guau! De verdad, tienes que intentarlo. Hace mucho que no percibía tan intenso el sabor de la frambuesa. Junto con este pie de queso que es creación de Reni, mi camarógrafa estrella. Es perfecto y es delicioso. Y luego la cerveza, que le da el contraste absoluto. Después de lo dulce de acá, ahí sí ya me apareció un poco el amargor, obvio, de la cerveza misma. Y contrastó y niveló y balanceó perfecto. Qué rico, tiene una sedosidad delicioso. Y te invita a dar el siguiente bocado de la comida. Ahorita me adelanté un poco con el postre. Normalmente me debería de acabar primero la comida y luego pasar al postre. Pero te quería presentar toda esta magia. Gracias nuevamente por estar en mi canal. Y muchas felicidades otra vez. Quédate conmigo en Agua Cerveza. De los cuatro videos del mes de diciembre, este fue el número tres. Y con ello, enciendo mi tercer vela. ¡Gracias!